Bajo la coordinación de la Oficina de Gestión Social del municipio de Alcalá, se viene realizando la caracterización de los pequeños emprendedores de esta localidad que serán beneficiados con el programa Plante Palante, el cual cuenta con el apoyo de la Gobernación del Valle y el SENA. Hoy hicimos el primer encuentro con todas las personas con el programa Plante Palante, fue mucha la acogida de las personas, muy contentas, porque hoy aclaramos muchas dudas, todas las dudas que tenían, decirles que vamos a empezar con los tenderos, con artesanos, artesanas del maíz y muchos más, varios. ¿Cuál es la idea? Llegar a toda la comunidad, a los del pueblo, a los de las veredas, a todos los rincones del municipio y es apoyar a las personas más vulnerables y más humildes que son las que lo necesitan. Este año la Administración Municipal de Alcalá ha dispuesto de un presupuesto de cerca de 500 millones de pesos para apoyar a los pequeños emprendedores, tanto de la zona urbana como de la rural. Por parte de la Administración Municipal hay 500 millones de pesos para emprendimientos este año, que la primera dama está ayudándome fuertemente en escoger a esos beneficiarios, en hacerles un estudio técnico real de verdaderamente quién lo necesita y quién no, y decirles que la gobernación el próximo año y así mismo con Valleín y con la empresa privada buscar el fortalecimiento de los emprendedores de Alcalá. Sí, efectivamente. Yo pienso que aquí hay una muy buena alianza, obviamente liderada por la gestora social, con el apoyo del señor alcalde, los concejales y la comunidad, porque esto siempre tiene que tener una persona que gestiona los recursos, que en este caso es el alcalde, una persona que organiza y programa todos los eventos, que es la gestora social, con un equipo y finalmente la comunidad, que es la que se beneficia de la labor social y de los programas de la Administración Municipal y desde la gestora social. Los emprendedores no solo recibirán apoyo para su pequeño negocio, sino que también serán capacitados por parte del SENA. Mejorar la calidad de vida de los alcalainos, llámese yo por mi parte estilista, llámese las personas que manejan las tiendas, llámese las empresarias de venta de arepas, entonces es eso, eso ayuda demasiado, porque si a todos nos dan el granito de arena que nos están diciendo, eso nos va a mejorar y nos va a formar como personas y como empresarios. Pues la verdad, esto nunca se ha visto y nos genera mucha expectativa porque es un empuje para nosotras como amas de casa y mujeres de hogar.